Ah, sé que apenas lo reconoces, tanto invierno podrá con la vida Te olvidas, que hubo días y un cielo común Es que apenas ya a mí nos pensamos, duermo a medias por si no rozamos Nos hallamos como extraños en la multitud Si algo queda de que eras tú, amor Abrazame tan fuerte que pueda, ven y abrázame tanto que pueda Que mis lágrimas quieren decir que te quiero, amor Aún podemos cruzar la tormenta, desventamos y vamos sin cuenta En mi abrazo no quiero sentir que te quiero, amor Amor, sé que apenas ya nos entiendes, tanto olvido habría sido el silencio Silencio, que es la magia que deja de oír Amor, sé que siempre llego a olvidar Que hoy sabría fácil amarme, sin llorarme Pero nunca deje de vivir, al corazón abierto por ti Amor, abrázame tanto que pueda, ven y abrázame tanto que pueda Que mis lágrimas quieren decir que te quiero, amor Aún podemos cruzar la tormenta, desventamos y vamos sin cuenta En mi abrazo no quiero sentir que te quiero, que te quiero Amor, nos podemos cruzar la tormenta, desventamos y vamos sin cuenta Amor, abrázame tanto que pueda, ven y abrázame tanto que pueda Que hoy sabrame tanto que pueda, ven y abrázame tanto que pueda Que mis lágrimas tendrías tanto que pueda, ven y abrázame tanto que pueda Ah, ah, ah